Soy Eduardo Agil, coordinador del máster en innovación y emprendimiento en tecnologías para la salud y el bienestar. El objetivo del máster es formar a los estudiantes para que cuando terminen sean capaces de crear productos, líneas de producto o incluso crear empresas desarrollando tecnologías para la salud y el bienestar. Por ello se imparte formación en tres grandes bloques. Innovación y emprendimiento, donde hablamos de organización de empresas, gestión de proyectos y aspectos legales. Tecnología, que engloba conocimientos de ingeniería a un nivel de aplicación, desarrollo y transferencia. Y fundamentos de salud, que es el campo donde se aplicarán las tecnologías desarrolladas. Principalmente está dirigido a ingenieros, en concreto, graduados de ingeniería biomédica e ingenierías de la rama industrial, como por ejemplo, ingeniería mecánica, química, eléctrica, electrónica y automática, ingeniería de tecnologías industriales. También para graduados en ingenierías de la rama de tecnologías de la información y comunicación, como ingeniería informática o ingeniería de telecomunicaciones. Sin embargo, de forma excepcional y según los conocimientos y méritos de los potenciales estudiantes, también se puede permitir el acceso al máster de alumnado de otras titulaciones afines. El máster se imparte en la Escuela Universitaria Politécnica de Teruel de la Universidad de Zaragoza. Se realiza en modalidad semipresencial, por lo que se puede cursar por estudiantes de toda España, Iberoamérica, Europa o de otras partes del mundo. Entre las ventajas que presenta este máster podemos destacar su carácter semipresencial, que facilita su seguimiento desde cualquier lugar y al ritmo que el alumno necesite. La enseñanza personalizada, ya que el bajo número de plazas de entrada permite a los profesores conocer y guiar a cada estudiante. Su carácter práctico, orientándose al desarrollo de productos reales o líneas de producto o empresa, que se pueden materializar con el asesoramiento de profesionales del CI Aragón o de asociaciones y confederaciones empresariales si se desea emprender. El máster también permite acceder a programas de doctorado para realizar la tesis doctoral si algún estudiante desea seguir investigando. Su carácter transversal permite aprender de profesionales de diversos sectores, lo que es muy enriquecedor. Por último, señalar que las tecnologías para la salud son un campo en auge, donde se espera una gran demanda de profesionales bien formados. Más información en master.unizar.es. Landskene vamos a juzgar más de clmo. Más información en master.unizar. no remunerado. Más información en master.univolumяд de Netflix launch. Más información en trainer.unizar.no del